Buena gente, acá nuevamente Pedrito, timbalero y cantante de la Orquesta Dereo Valdés. Seguimos probando los timbares ZZ, que hasta ahora tienen un sonido hermoso, como hemos escuchado. Y vamos a probar una cosita. Les voy a pasar dos fills que se usan como para entrar a una estrofa o salir de una estrofa. Probémoslo. Vamos con una base, tranqui. Ese es el fill clásico de la cumbia. Probémoslo. Base otra vez. Tres cosas para analizar. El primer fill que les mostré, este es un recurso que se usa en los estribos, más que nada en los estribillos, que es el plato y la campana. El plato en el I y la campana a tierra. Tres, I. Tercer detalle. La salida. La bajada para entrar a la estrofa. Viene. Probemos las tres juntas. Estos tres recursos los puedo pasar para que vayan aprendiendo. Estos tres recursos los puedo pasar para que vayan aprendiendo. Es lo básico, se los explico Cómo me sale Esta fue la muestra de ZZ Percusión, Industria Argentina Nos vemos la próxima